Xochitl, uy, Xochitl va a escalar, va a escalar señores, Claudia está noqueada, Xochitl, uy, uy, no estoy manejando yo nada señores, Xochitl está escalando, está a punto de salir, ganará este combate, logrará escapar de la jabla, uy, escala Xochitl, escala Xochitl, no, ahí va Claudia, Claudia corre para detener a Xochitl, ¿podrá detenerla? No, esto se acabó, no, ahí va, ahí va Claudia, Claudia va a detener a Xochitl, eso se acabó, uy, la golpea, uno, logrará tumbarla, dos, y sí, trata de bajarla, trata de bajarla, Xochitl regresa al ring, y, uy, cuidado, sí, la bajó, como pudo señores, pudo bajar y regresar a Xochitl Galvez, al ring, uy, de cara a la jaula, y Claudia aprovecha esto para escapar, trata de escapar, pero Xochitl igualmente lo impide, no, no vacía a ningún lado, dice, no vacía a ningún lado, como que me corrigues en el debate, mira nomás ese bombazo, viene bombazo por parte de Xochitl, uy. Tenemos nueva batalla en el canal señores, una nueva lucha en el canal, y mira, estrenando arena, y es la tercera lucha de candidatas, Claudia Sheinbaum contra Xochitl Galvez, tres, y no es una pelea cualquiera, eh, ahorita les cuento, van a luchar en una lucha, pues, de jaula, señores, ¿cómo se gana esto? No es por conteo, no es por rendición, no, la primer candidata que escale, o que logre salir de la jaula, se llevará la victoria, entonces, esto va a estar bueno, y les presumo que ya tenemos arena para luchitas, ya está ahí nuestra marca de agua en medio del ring, ya está el logo de nuestra luchita, que es lucha libre multiversal, porque se vienen más personajes, obviamente, ahora sí, róbenme los videos, perros, porque estuvieron robando a lo desgraciado y quitándole una marca de agua, te estoy viendo, Latinus, quitó la marca de agua, señores, aquí estamos con la tercera pelea, y a ver si, teniendo la marca de agua, en medio del ring, me la respetan, que por cierto, si viene la lucha, AMLO contra Loret, ahí se viene, ahí se viene, y ahora viene Xochitl Galvez, la candidata, eh, muchos se están preguntando, y Maynes, ¿dónde está Maynes? Maynes, 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 presidente, pues Maynes, pues, hoy a razones no puede luchar, el juego nos permite que luche con las candidatas, y obviamente, pues, estaría muy mal, claro, estaría muy mal, pero ya hicimos su personaje, y también tendrá sus luchas, aparte, pues, ¿por qué no? Contra Andrés Manuel, o contra otro, eh, político por ahí, aliado de Claudia de Xochitl, pues, para que haganle más sabor a estas elecciones, ¿no? Por lo pronto, Claudia contra Xochitl, tres, en una lucha de jaula, a ver, a ver qué tal se pone, vamos a darle con todo, ya, ¿puedes poner una lucha, no? Me dio frío, me dio frío, señores, para esta lucha, se va a poner poderosísima, y la jaula, la jaula va bajando, señores, irá, qué bonito logos, ¿a poco no? Aquí van a hacer las luchitas, señores, para que se arme de lo mejor, y empieza la batalla, Claudia viene con todo, y están enojadas, ¿eh? En el debate, se dieron con... ¡Uy, Claudia no pierde tiempo! A ver, pensé que ya se iba a ir, dijo, no, yo ya me voy, yo ya quiero ganar, aquí se acaba esto, oigan, para recordarles, yo no estoy controlando a nadie, la EA, el Xbox, la máquina nos está haciendo el favor de controlar o de hacer esta lucha, nosotros solamente nos estamos encargando de disfrutarla, de pasarla bien, a ver cómo nos va, por lo pronto, Xochitl ataca con las patadas voladoras, y Claudia está sufriendo, Xochitl no pierde el tiempo, va a salir de la cabla, se arrepiente porque Claudia estaba al tiro, cuidado, o las cuerdas, viene, uno, dos, y otra vez, oye, trae de moda las patadas voladoras, Xochitl está enojada, señores, está enojada porque en el debate, oye, cómo que me vas a contestar sobre el agua de Texcoco y que no sé qué, eso estuvo muy, 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 muy mal, vimos la cara de la candidata, y ahora viene a tomar venganza, en el cuello, Claudia se defiende, viene con todo, señores, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Fer Tijerina, cuidado, uy, el brazo, vienen las patadas por parte de Claudia, no, la levanta, y vámonos, la trae como muñeca de trapo, sóbate, mis Xochitl, sóbate, aguas, viene Claudia a las cuerdas, y vémonos con las patadas, señores, se está poniendo muy bueno, está de lo mejor esta luchita, vamos a darle con todo, cuidado, Claudia ataca, uy, 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 recordemos que gana la primer candidata que logre salir de la jaula, eh, hasta ahorita nadie ha subido, ok, Xochitl, no, Claudia la baja, abajo, no va a escapar, uno, dos, tres, y Xochitl cae, de nuevo, Henry, y esto aún, aún no se termina, viene Claudia, avándela a aventar, a la esquina, no, a las cuerdas, y vámonos, mira ese lazo poderoso, no voltea, señores, va a atacar las piernas de la candidata, Xochitl se defiende, señores, una patada en la cabeza de la candidata de arena, Claudia Sheinbaum, y una vez más, ataca con todo a Claudia, recuerden que estos videos no tienen otro fin más que entretener, ey, no son las candidatas, no son ellas, hermano, es un videojuego, uy, intercambio de golpes, uno, no, ey, oye, Xochitl anda con todo, qué buen intercambio de golpes, cuatro machetazos en el pecho de Xochitl, machetazo para Claudia, y, uy, falló la patada, hubiera sido grandioso si Xochitl hubiera conectado la patada, pero la falló, se está poniendo bueno, la tercer pelea, dicen que no hay terceras partes buenas, óyeme, se está poniendo buena, esta tercera lucha, Xochitl está castigando con todo, Xochitl castiga la espalda de Claudia Sheinbaum, va a escapar, va a aprovechar que Claudia está noqueada, no, se arrepintió, se arrepintió y Claudia se levanta rápidamente, ¿a dónde la manda? Hacia las cuerdas, para abajo, uno, la tiene como quiere la candidata Claudia Sheinbaum y ahora lastima el bracito de Xochitl Galvez, y sigue castigando a Xochitl, señores, se está poniendo bueno esto, recuerden que aquí no hay conteos, aquí no hay rendición, aquí gana la que salga de la jaula primero, y Claudia se arrepiente justo a tiempo porque Xochitl, Xochitl venía con un gran ataque, ataque para Claudia de nuevo, digo para Xochitl, disculpen, uno, la levanta, la levanta, viene, ¿qué va a hacer? ¿un suplex? ¡No! Xochitl se defiende por poquito y prueba la lona del ring, qué patada al abdomen de Claudia Sheinbaum, el referee está atento por si alguien quiere salir por la puerta porque también se puede, el referee puede abrir la puerta y pueden salir por ahí, pero eso está poniendo bueno, señores, está poniendo bueno, todavía no hay una ganadora, aún no salen, Claudia aprovechará Xochitl, ¡Uy! Xochitl va a escalar, va a escalar, señores, Claudia está noqueada, Xochitl se... ¡Uy! ¡Uy! No estoy manejando yo nada, señores, Xochitl está escalando, está a punto de salir, ¿ganará este combate? ¿Logrará escapar de la jaula? ¡Uy! ¡Escala Xochitl! ¡Escala Xochitl! ¡No! ¡Ahí va Claudia! ¡Claudia corre para detener a Xochitl! ¿Podrá detenerla? ¡No! ¿Esto se acabó? ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va Claudia! ¡Claudia va a detener a Xochitl! ¡Eso se acabó! ¡Uy! ¡La golpea! ¡Uno! ¡Logrará tumbarla! ¡Dos! ¡Y sí! Trata de bajarla, trata de bajarla, Xochitl regresa al ring y... ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡La bajó! ¡Como pudo, señores! ¡Pudo bajar y regresar a Xochitl! ¡Gálvez! ¡Al ring! ¡Uy! ¡De cara! ¡A la jaula! Y Claudia aprovecha esto para escapar. Trata de escapar, pero Xochitl igualmente lo impide. ¡No! ¡No va a ser a ningún lado! Dice, ¡no va a ser a ningún lado! ¡Como que me corrigues en el debate! ¡Mira nomás ese bombazo! ¡Viene bombazo por parte de Xochitl! ¡Uy! ¡Sómate mi Claudia! ¡Sómate! ¡Viene! Intercambio de golpes. ¡Remate! ¡Remate por parte de Xochitl Galvez! ¿Podrá hacerlo? ¡Y de cara! ¡A la lona del ring! Creo que es el momento para que Xochitl Galvez logre escapar de este combate. ¡No! ¡Se arrepiente! ¡No escapa! ¿Quieres ir castigando a Claudia? ¡Oye! ¡Esto podría costarle caro! ¡Le quedas una llave de rendición! ¡Pero aquí no hay rendición! ¡O sea! ¡Quiere castigar a Claudia, señores! ¡No quiere ganar! ¡Quiere hacerla sufrir! ¡Pero uy! ¡Claudia se defiende! ¡Cuidado! ¡Viene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y viene! ¡Vámonos! ¡Esta garra infernal por parte de Claudia Sheinbaum! ¡Claro que sí, señores! ¡Uy! ¡Es hora! ¡Viene! ¡Uy! ¡Esas hermosas tijerazos! ¿O cómo se llama así? ¿Pierna? ¿Machete? ¡Con las piernas de Claudia Sheinbaum! ¡Uy! ¡Va a escapar! ¡Va a escapar, señores! ¡Va a aprovechar! ¡No! ¡Wow! Desde la tercera cuerda, la candidata Claudia Sheinbaum voló y castigó a Xochitl Galvez. Xochitl está noqueada, señores. Xochitl está en medio del ring y fue su propio error. Ella misma, si pierde en este momento, fue culpa de ella misma. Tenía todo para ganar y decidió seguir castigando a Claudia Sheinbaum, que está a punto de escapar de la jaula. ¿Podrá Xochitl evitarlo? Y creo que no, señores. Creo que oficialmente Claudia logra escapar de la jaula y es la ganadora. Xochitl se queda, pues, impactada. No sabe qué hacer porque Claudia Sheinbaum, por tercera vez consecutiva, se lleva esta victoria. Mira, nada más. La tercera batalla, señores. Esta vez no hubo rendiciones, no hubo conteo. Xochitl está impactada, Xochitl está derrotada, Xochitl está triste en la esquina del ring, dentro de esta jaula. Pero recordemos, tenía todo para salir, señores, y decidió regresar para causarle dolor a Claudia Sheinbaum. ¿Una batalla más? ¿Se armará la cuarta batalla? ¿Ganará el pin Xochitl? Aquí abajo, en los comentarios. ¡Vámonos! ¡Bye, bye!